Andalucía, flamenca, tierra de las caracolas Como junco marinero, la van meciendo las olas Dicen que por un tequiero, que el amar se lo llevó Y en un barquito velero, y en un barquito velero Mar adentro se perdió Y en la playa solitaria De noche cantarla sola, lo mismo que una plegaria A mi niña caracola 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 La de la bata de cola, con lunares de agua, bolas y volantes de corada Caracola, caracola Lucero de la mañana, esperanza de triana Ya te queda quebrada Y en la playa solitaria De noche cantarla sola, lo mismo que una plegaria Lo mismo que una plegaria A mi niña caracola 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 Está bien ahí.